Quiero preguntar una cosa muy importante. Vosotros, los que estáis aquí, ¿rezáis o habláis a Dios? Digamos, le dijimos, oye Dios, hazme esto. Quiero preguntar eso primero. Eso es una cosa muy importante porque, cuidado. Cuidado, cuidado. Obvio, Javier dice que sí, Chorard dice que no. Yo estoy en la iglesia ahora, grande Benji, muy bien, muy bien. En partidos, en partidos. Yo también la hacía, pero suelo hablar en los partidos hasta que me di cuenta que Dios no solo sabe en los partidos, solo. Y hacer sí. Porque chicos, os voy a decir una cosita. Cuidado, cuidado con lo que pedís a Dios si no estáis preparados mentalmente para enfrentar la prueba, bro. You know what I'm saying? Muy, o sea, cuidado con eso, Chor, cuidado con eso. Porque me di cuenta, bro, que estas últimas semanas, bueno, digamos, estas últimas semanas, dije una cosa, y es que dije, Dios, ayúdame a ser más disciplinado y tener más constancia en todo lo que hago. Eso uno, pedí también, dije también de que, oye Dios, ayúdame a, ayúdame a estar más fuerte mentalmente y no dejar que mis emociones me tomen, tomen el control de lo que soy y de mis, y de mi vida. También le dije también que me enseña cómo amar a la gente, o sea, ser como, you know what I'm saying, like, ser más carismático y todo esa manera, o sea, ser más buena persona, like, querer más, you know what I'm saying. Y me di cuenta, bro, que Dios me ha puesto cosas que me harían trabajar en eso. Ejemplo, ¿vale? Cuando pedimos algo a Dios, ¿vale? Cuando pedimos algo a Dios, Dios no nos lo va a dar así. You know what I'm saying, no es como hacerle eso a lo humano que digo, mamá, quiero un euro, toma. Dios no hace eso. Si tú le piensas a Dios, oye Dios, quiero un euro, Dios lo que te va a hacer es darte un trabajo para que consigas ese euro. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando tú pedís una cosa, no te va a dar lo que pides, sino te va a ayudar para que crezcas, para que consigas lo que quieras. Pero claro, tienes que estar dispuesto a hacer el cambio y hacerlo. Con esa capa, sí, bro. Entonces, yo cuando me pedí de que, oye Dios, ayúdame a ser más disciplinado y ser más constante. La semana siguiente, ¿sabes qué me pasó, chicos? Bro, no tenía ganas de hacer nada. Ni de editar, ni de hacer directos en Twitch, ni de entrenar, ni de editar, ni de hacer contenido. No quería ni siquiera salir de casa. Literalmente, lo único que hacía era jugar al Doska, al Dragon Ball y estar en el móvil así. Literalmente, yo en plan, bro, ¿dónde están todas mis ganas de lo que quería hacer, lo que me puse a hacer? Bro, se me fueron las ganas, bro, se me quitaron. Cuando se me quitaron, me dije, bro, esto, algo me está pasando. Bro, dos semanas así, de puto culo. No sabía qué grabar, no sabía qué editar, no quería editar. Me pasaba tiempo mirando anime, jugando, estando en el móvil, no sé qué. Y yo en plan, ¿qué cojones? Luego también le pedí que, oye Dios, ayúdame a ser más fuerte mentalmente. ¿Os acordáis del vídeo que subí a YouTube? Dijiendo que, oye, se me está mejorando el tiro, me siento como Curry, no sé qué, no sé cuánto. Las dos últimas semanas llevo las rayadas más importantes de mi, o sea, de este año, bro. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Y, mano, yo cuando me dije, oye Dios, ayúdame a estar más fuerte mentalmente, bro, te lo juro. Mis entrenos con el tiro estaban fallando muchísimo. Estaba fallando muchísimo. O sea, no me entraba nada. Me estaba rayando los entrenos. El que me ayudaba a cogerme los rebotes, me estaba animando porque él sabía que estaba rayado. Sin quitar el hecho de que en esa semana me tenía que haber llegado paquetes. Y al final pasó un lío. Y cada mañana estaba frustrado porque no me llegaba el paquete. Muy importante porque lo necesitaba para hacer lo del crew day. Y me llegaron las Anthony Edwards, o sea, más tarde. Y, bro, yo me estaba rayando y dije, bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dos semanas que no me entra nada, bro. Luego pedí que, oye Dios, ayúdame a amar a la gente mucho mejor, bro. Dios me vino con gente retrasada. O sea, gente que me iba a hacer cabrear. O sea, de momento me sentía que estaba solo. O sea, esa sensación de que, oye, bro, me siento solo, se me impactó por el doble, bro. Todo esto, me pasó todo esto en un span de dos semanas. O sea, las tres cosas que yo recé. Oye, quiero mejorar esto. Bro, la siguiente semana, bro, semana, digamos, horrible. O sea, hasta lo he contado a mis colegas. Oye, bro, estoy, estoy, estas semanas estoy haciendo una mierda. O sea, digamos, este día fue una mierda. Os voy a enseñar esto. De repente, entro, creo que, en TikTok. No sé si fue TikTok o en Insta. Me encuentro en TikTok, eso, el primer post que vi. En TikTok y me pone esto. Cuando Dios quiere que crezcas, te da depresión. O sea, Dios te hace sentir solo. Te hace más cansado. Te hace más ansioso. Te hace más incómodo. Pero Él nunca te va a fallar. Eso uno. Y luego el otro que vi, que ese me quedó más que los otros. A ver si los encuentro ahora. Y veo este post que pone. Tú no habías pedido de que, tú pediste de tener más paciencia. Y Dios te ha puesto pruebas de, digamos, de retraso. Bro, que tú esperabas una cosa y te llega más tarde aún para que Dios te enseñe más paciencia. Hey, Hamilton, welcome to the squad. Vivieron en la ganga. ¿Sabes? O sea, pone aquí. Tú rezaste por paciencia. Entonces, Él te puso a prueba con retrasos. Tú rezaste por amor. Pero Él te puso a prueba con estando solo. Tú rezaste por ser más disciplinado. Y Él te puso a prueba con tentaciones. O sea, tú rezaste por sabiduría y Él te ha puesto a prueba con mistakes, con fallos. O digamos, con equivocaciones. Tú rezaste por humildad y Él te puso a prueba con éxito. Tú rezaste por ser más honesto y Él te ha puesto a prueba con decepción. Has rezado por ser más amable y Él te ha puesto a prueba con comportamientos malos. Entonces, con todo esto, lo que yo entendí es que Dios no te da las cosas como tú lo quieres. Dios lo que hace es que te pone a prueba para que tú aprendas a cómo hacerlo. Porque si Él te lo da, no vas a aprender cómo tenerlo. Es como si tú pides ser millonario, Dios te lo puede dar así. ¿Sabes? Pero si tú pides ser millonario y no sabes cómo, gestionar tu dinero, organizar tu dinero, ser más listo financieramente, el dinero va a acabar así. Y adiós. Real talk. Real talk. ¿Qué tal, Fles? ¿Cómo estás? Y yo cuando me enteré de eso, bro, dije, yeah. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Y dije, yeah. Algo tiene que cambiar. Cuando vi eso, bro, dije, Jere, te estás enfocando en la cosa equivocada. Cuando te salen las cosas mal, como no tú quieres, o sea, de la manera que tú no lo quieres, gózalo, porque es una señal de que estás aprendiendo. ¿You know what I'm saying? Gózalo, porque es una oportunidad para que crezcas. ¿Me entiendes? ¿You know what I'm saying? Si tú pides ser, si tú piensas a Dios, oye, Dios, quiero ser el mejor tirador. Dios te va a poner la prueba. Uno, te va a hacer, vale, como quieres ser el mejor tirador, tienes que ir a tirar cada día. Te voy a hacer de que falles todos los tiros y que te cueste mucho estar enfocado cuando estás tirando. Y que te rayes la cabeza. A ver cómo sales de esto. Para que, para que, para que entiendas cómo es ser un buen tirador. Y, bro, cuando yo vi eso, dije, vale, Jere, ¿sabes qué pasa aquí? Tienes que ir a tirar cada día, sean tirar o meter 100 tiros, 200, 50, lo que sea, si quieres ser el mejor tirador. En vez de hacer eso. Llevaba toda la semana tallando. Pero, esta mañana, esta mañana fui otra vez al pabellón para entrenar. Bro, me enfoqué muchísimo en el tiro. Estaba, empecé con bote porque también quería ser mejor en, o sea, botando. Y no sé, y dije, vale, voy a seguir tirando, voy a seguir tirando. Bro, en todas las semanas no era capaz de meter 5 seguidas. Hoy llego, he dicho, voy a meter 5 triples seguidos en cada posición. Lo acabé en 10, en 10, 7 minutos. Y llevo toda la semana que no lo consigo, en toda la puta semana. En dos semanas que no lo consigo. Y no sé, ¿qué tal, Mata? ¿Cómo estás? Y no sé. Luego dije, oye, Dios, necesito, quiero mejorar mi bote. Porque siento que es el siguiente paso para mi juego. ¿Sabes qué me hizo? Vale, pues empiezo a botar. La botaba él en pie, no estaba coordinado, no sé qué. Cuando yo vi eso, dije, diablo. Y yo con todas las ganas del mundo para mejorar, y me sale todo fatal, me sale todo mal, bro. Y yo en plan, bueno, pues no sé, no sé. ¿Me está ayudando Dios o el diablo? ¿Me entiendes? Luego, yo le dije y digo, oye, Dios, ayúdame a ser más disciplinado y ser más constante en todo lo que hago. Dije, si tengo que editar a cierto lado, que lo edite. Si tengo que grabar a X hora, que lo grabe. Si tengo que estar a tiempo en un sitio que lo grabe. O sea, que esté en ese sitio. Si tengo que cumplir una cosa, que lo haga. Si tengo que hacer esa llamada, que lo haga, porque me toca hacerlo. Bro, esa semana se me quedó las ganas de hacer todo eso. ¿Sabes? Y luego yo entendí, esas dos primeras semanas, cuando yo vine aquí, vi que me está suyendo todo bien y todo, es que era todo motivación. Era todo porque tenía ganas de hacerlo, y era porque, de parte de dentro, emocionalmente, pues tenía ganas, tenía ganas de hacerlo, porque era de dentro. Pero cuando se te quitan las ganas, ahí es donde tú sabes si de verdad quieres hacerlo. Ahí me di cuenta de que, pase lo que pase, sea que tenga ganas de hacerlo o no, yo me tengo que levantar y hacerlo. Porque me toca hacerlo. Y eso me ha ayudado a empezar a ser más disciplinado. ¿Sabes? ¿Y no lo sé? Y no solo eso, me ha ayudado también, me ha ayudado también a saber dónde canalizar mi energía y dónde canalizar mi atención, en el sentido de que, poner, o sea, poner las cosas importantes como prioridad y no dar tanta atención a las cosas que no merecen la pena. Por ejemplo. Yo estaba haciendo un curso de programación, ¿vale? Estaba haciendo un curso de programación, estaba estudiando programación por mis padres, y no porque me gustaba. Y creo que lo conté en el otro directo y tal. Entonces dije, you know what, no sé por qué, pero voy a mirar otra cosa. Y empecé a, no sé, desde que he empezado con mi ordenador y tal, he empezado, digamos, a editar, me ha tocado en Photoshop y toda esa vaina, para hacer las miniaturas yo solo, porque, no sé por qué, no tengo alguien para que, no quiero, no tengo dinero para pagar y para que me ayude con eso. Dejé la de programación y me puse a probar un poquito más Photoshop y dije, mira, ya que estamos con Utopia Basket, ¿por qué me meto a aprender cómo diseñar ropa y hacer una marca de ropa? Entonces, mira, chat. Voy a enseñar esto. He pillado esta aquí. Y dije, you know what, vamos a, vamos a, vamos a tocar cositas. Y he empezado a aprender a cómo usar Photoshop. Vale, chat. He empezado a aprender a cómo usar Photoshop para cuando me toca hacer mi ropa, mi línea de ropa, que lo sepa hacer. Y no sé. Dije, you know what, me voy aquí. Y aquí. Tengo comenzado a hacer esto y me falta poner aquí un diseño o no sé si hay algo importante por aquí. Igual pondré un textazo aquí detrás y luego por delante un pequeño logo. Algo así. Esa es la idea que quiero hacer. ¿Vale? Mi idea era hacer algo así ¿Vale? Con una pelota de baloncesto pero creo que voy a poner otra cosa. Entonces, estoy pensando en poner esto y poner aquí un texto por detrás. Estoy pensando en poner un texto por detrás. ¿Vale? Y luego por delante poner un logo pequeño por delante. No estoy muy seguro todavía. Igual por delante o en el pecho. Creo que en el pecho quedaría un poquito mejor. Creo que más Creo que si lo ponemos Creo que si Mira, por ejemplo si ponemos esto en vez de aquí lo ponemos aquí en el medio creo que incluso quedaría más chulo. Blanco Blanco, ¿no? Creo que blanco esto incluso puedo poner rojo rojo más oscuro igual pero creo que blanco estaría bien. Blanca y texto dorado. Vamos a ver esto. Ey Chad, ¿qué pensáis? Lo malo es que si juega en la calle con eso se pone negra. Es que claro os voy a explicar una cosita mis camisetas yo quiero que las podáis poner tanto para jugar si queréis si queréis y también para la calle. Por eso estoy en un mood que es como que quiero buscar un diseño de que cuando lo pongáis para la calle la gente no sepa de que es para que es para que es para un texto y si lo pones para un texto la gente no sepa que también es para la calle. Sabela, creo que creo que creo que me acabas de acabamos de conectar. Sabela, creo que acabamos de conectar. Creo que acabamos de conectar Sabela Espérate Tampoco entera pero boom era esto, ¿no? Espérate Hoiser Blackout Creo que era este Este Cha, 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 cha Ok Ahora Vamos aquí No, esto no es Gua No Vamos, vamos Dame un puto segundo Loco Dame un segundo Loco Hold on Hold on Ok Vale, chat Vamos a hacer una cosita Ey, Benji Benji Lo sé Benji Lo sé Falta Falta algo Falta algo No sé qué es Coño, las horas sin creer Falta algo No sé qué es Me falta algo delante Creo yo, ¿eh? Me falta algo delante No, no La que estaba roja Me he agarrado también Es que Me he quedado flipando ¿Sabes lo que I'm saying? Creo que así Precio El precio no lo sé Porque depende mucho De cuánto me cuesta hacerla Creo que Creo que Esto Esto es Es perfecto Los que están en el Discord Tendrán código de descuento Solo digo eso Los que están en el Discord Tendrán acceso Los que están en el Discord Tendrán acceso Más rápido Si la camiseta la voy a sacar El 27 Vosotros tenéis acceso El 25 El 25 El 25 El 25 El 25 Gracias.